¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Kirby y la Tierra Olvidada! Bueno, en la parte anterior continuamos con el mundo Postgame, hicimos lo que equivaldría al segundo y tercer mundo. Y bueno, pues vamos a continuar a ver qué tal se nos va dando esto. Vale, nos tocaría ahora lo que sería el cuarto mundo, ¿no? No se nos había dado mal, pero siempre nos saltamos algún maldito trozo de alma de estos, pero bueno. Mientras lleguemos a 250 creo que era, estamos bien. A ver, voy a llevarme algo. Ah, sí, voy a aprovechar porque es que me di cuenta de que tenía algo raro en la barra de vida. Y claro, como subimos de nivel el sueño, el poder así aleatorio que me dio fue la doble barra de vida. Así que me voy a llevar la espada Meta Knight y así puedo aprovechar el rayito. Porque ya me dijisteis más de uno que el rayito se mantiene hasta que se me quita la segunda barra de vida. Cuando me quede ya una y me peguen algún golpe ya es cuando se va el rayito. Llega a curación, ¿verdad? Sí, creo que con la furra no llegué a gastar. Me ha pasado lo mismo otra vez. Siempre vengo aquí en vez de ir al mundo postgame. ¿Por qué no lo pusieron ahí también? Es que claro, ves la estrella en el centro y es como que te invita a ir. Dios mío. Llegará el día en que Adri no se confunda y venga aquí directamente. A ver, estaría bien por una pantalla no saltarme nada. Estaría muy bonito. Bueno, probablemente en algún momento me voy a tener que quitar la espada porque me pidan algún poder específico, pero... Vale, este ya está. Pues nos toca glaciar Olvi. 51, pues vamos allá. El jefe de este mundo era... ¿Era de Dedell de este mundo? Creo que sí, porque después era ya... Sí, es verdad. Joder, me voy a tener que quitar esto ya. En serio. Bueno, hemos aprovechado mucho la espada. Sí, que el siguiente era el armadillo. Joder. Me da un poco de pena que nos haya durado tanto esto. Eh, porque no puedo... Ah, vale, me lo está indicando. Que me lo puedo cargar con esto. Vale, no sabía que podía usarlo para eso. A ver si me cargo las cajitas. Pues es verdad que el taladro está muchísimo mejor con el tema de cara golpea solo por andar. Vale, nada aquí escondidito. Oh, vale, aquí tengo que hacer el rodeo a través de esto. No hay nada aquí oculto. Eh, eh, eh. Aquí he visto algo. Vale, no me acordaba de este escondrijo. Y aquí me dan el taladro por si perdiera el poder. No quedarme atascada. Eh, en serio no he llegado a hacer el círculo. Creía que sí. Eh... A ver, tiene pinta de que tengo que romper esto por aquí, ¿eh? De momento vamos bien. Kirby, no era mi intención tirarme directamente. Podías haber acabado muy mal. Oh, panecillo. Bueno, estoy a tope de vida, pero... No hay nada aquí abajo. Vale. Sí, me habéis dado muchos problemas. Vale, necesito esto. Eh. Espera. ¿Cuántas latas me habían dado? No me digas que tenía que haber evitado usarlo. Creo... Creo que sí. Vaya, pues... A ver, aún tenemos una. Sí que no está esto perdido del todo, pero... No puedo usar bajo... Ninguna circunstancia esta que tenemos. Pues que ni me había fijado. Como normalmente me daban siempre un montón. Eh, yo creo que con una me basta. Vale, genial. Menos mal que me di cuenta a tiempo antes de perderlas todas. Vale, el feeling aún no ha dicho nada de que tengamos todo. Aquí no hay nada. Ahí al fondo tampoco parece que me haya dejado nada. Vamos a ver un poco por aquí. ¿Dónde puede estar el que nos falta? Mmm, si nos hubiera reaparecido... Vale, arriba hay uno. Si nos hubiera reaparecido lo de la máquina esta de bebidas, que lo acabo de ver... ¿Se habrá regenerado el tema de las latas? A ver, Kirgi. Ay. Vale, será la última. Quiero mirarlo por saber si la cago en algún momento. Ver si se me regeneraría. Vale, sí. Sí se me regenera. Vale, me daba solo tres. Entonces supongo que la... El tema de que estuviera bloqueado el lado... El lado ese era como un bait. Era una trampa. ¿Para qué gastara mis latas? Vale, me tengo que acordar que aquí donde el metro también había temas de caminos ocultos. Vale. ¡Guau! Vaya combo. ¡Kirbi! ¡Kirbi! Vale. Vale, sí, por aquí no puedo. ¡Oh! Vale, necesito el martillo. ¡Adiós, taladro! ¿Me das tu martillo? Gracias. ¡Oh, vaya! ¿Necesito el fuego para romper eso? Claro, eso puede ser un problema. Porque si me deshago del martillo y luego no puedo volver a conseguirlo, pues... Espera, había un ataque del martillo que era de fuego. ¿Puedo usar eso para derretirlo? El cargado. Sí, vale, menos mal. No, es que estaba buscando yo un fuego. Vale, vale, vale. Todo bien. Sí, aquí tengo otro que también tengo que... Eh, ¿por qué Kirby no se ha puesto a cargar esto? Eh, Kirby, eso era fuego, o sea, ¿qué me estás contando? Es... Pues que necesito la tercera carga, pero no me da. Vale. Casi me muero solo de hacer eso, pero bueno. Al menos lo hemos conseguido. Me podía instar algo para curarme. Sí, ese era el camino oculto. Vale, aquí a la derecha también había algo. Que me acuerdo que esto la primera vez nos lo saltamos. Eh, 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 eh. ¿Cómo puedo ir desde fuera? Oh, sí, gracias. Gracias, gracias. Capsulita. Y aquí... Realmente la segunda carga... Esta... Tendría que contar también como fuego, pero bueno. Ah, no me la he cargado. Au. Vale, esta era la última. Genial. De momento vamos bien. ¿Queda algún martillo más? Mira, sí. Vamos a aprovechar. Eh, me gustaría tragarme solo uno, por favor. Que si no me dan un poder aleatorio. Vale. A mi mir. No, no me ataques, maldito. ¿En serio? Pensaba que no me atacaban esos. Pues ya está, ¿no? Levante a Kirby. Y ahora me vuelvo a llevar el martillo. Ala, ya está. Nos ha sido útil. Sí, creo que el sueño en profundo está más pensado para esta parte del postgame, que es más complicada que el juego base. ¿Me llevo el erizo? Tiene pinta de que en esta parte lo de correr rápido con el erizo puede venir bien. ¿Pero atrás no hay nada? No parece. Sí, mira, me pone aquí el erizo. El juego me estaba diciendo claramente, úsalo. Uy, uy, uy. Me podía haber saltado. Vale, hay uno donde está el del fuego. Creo que me iba a dar ese. Vale, estaba intentando coger el de atrás pensando que estaba en este lado. ¿Cómo no me ha dado eso? Joder, me... ¡Ah! ¿Me ha dado el cañón en sí? Por lo menos mal que me cure antes con el sueño. No puedo romper esto con este poder. Ah, vale, pero aquí me dan el conito. Oh, veo uno a la lejanía. Uno que está alto. ¿Cómo llego a ese? Bueno, no quería. Arriba, Kirby. ¡Ay! Buena esa. Buena esa. ¿Cómo llego? ¿Puedo saltar estando ya ahí dentro? Ah, vale. ¡Joder, pero no llego! ¡Ah, vale! Bueno, me voy a morir al final. Bueno, no tengo la segunda barra, es verdad. Es verdad, no me muero. No sé si me debería llevar esto ya, pero aún me dan la opción, así que... Sí, vale, si lo necesito. Este será el que vi en lo alto, ¿no? Sí. Eh... ¿Me tendré que quitar esto? No. Eh, Kirby, traga. No llego. Bien. ¡Uh! Si no hubiera tenido el erizo, creo que hubiera estado complicado sacar ese. Bien, de momento no nos hemos saltado nada. ¿Cuántos llevamos? No me he fijado. 30 de 51, vale. Oh, esta era la pantalla de los jefes. Vale, debe de quedarnos como mucho un par de secciones más y ya... ¿Por qué me ha hecho daño? Si estaba yo atacando. Joder, qué puta puntería tengo, de verdad. Bueno, la segunda barra se me va a ir a la mierda en breves. ¿Cómo rompo este? Ay, Maxi Tomate lo necesito. Vale, un segundo. Voy a volver atrás, pero quiero... No, no. Kirby, coge eso. Ay. Vale, ¿cómo rompo esto? Tiene que haber alguna manera de... Ah, vale, joe. No había visto el brillo ese. Vale. Aquí va a haber un jefa, seguramente. Voy a ir con este poder mismamente. O sea, no me voy a complicar la vida. Me van a estar poniendo cosas de estas mientras peleo. Joder. Pero parece que eres invencible con el erizo, pero una mierda, realmente. Supongo que hasta cierto punto aguantas. Joder, de verdad, qué mal se me está dando esto. Eh, bueno, supongo que me tendré que llevar la espada. Bueno, al menos ahora sí podré aprovechar mi rayito. Espera, ¿qué? ¿Es en serio? Bueno, aprovechemos el rayito. Oh, botella, botella. Deme. Deme. No. Bueno, no pasa nada. Como tengo dos barras, podemos aprovechar lo rota que está la espada. Y el viento no me afecta. Ah, el tornado no lo quiero. ¿Más? Parece que sí. Ah, mierda. Corre, 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 corre. Entonces, me darán aquí las cuatro restantes y la última es la que estará afuera, ¿no? Joder, tío. Como para esquivar eso. ¿Otro más? Vale. Joder, todo el boss rush aquí. Mío. Vale, genial. No he perdido ninguno. Sí, creo que me dijisteis que los jefes estos también tenían sus versiones difíciles. Que aparecen, creo que solo en esta parte del postgame. Por ejemplo, las volteretas estas que ha dado el señor Morsef parece que sí que eran exclusivas de aquí. ¿Ya? Ah, menos mal. ¿Me darán aquí para elegir el poder que quieran? Gracias. Deme. Vale, genial. Tenemos todo. A ver, al menos no era muy difícil conseguirlas todas. No creo que haya nada por este lado, pero bueno, ya que está el acceso, miro a ver si me dan... Ah, mira, una piedra de rareza de estas. Bien, pues ¿cuántos llevamos? 37. Vale, nos debe de faltar aún otra zona más antes del jefe. A no ser que en el jefe me den más de lo normal. Nada, será una más. Uy. Uy, qué mala pinta tiene esto. ¿Esto sirve para coger cosas? No parece. Pero bueno, el ataque a distancia me puede ayudar bastante. Qué raro es coger lo del caminito este, o sea, el caminito, el barquito, sin usar lo de la transmorfosis esta de la O. Uf, qué bien hecho en venirme con la espada, la verdad. Vale, esta sección tiene pinta de que si me saltara algo seguramente me van a dejar repetirlo. Pero estaría bien no repetirlo. Estaría muy bien. Vale. Guau. Adiós. Vale, ahora sí. Vale, no sabía que podía saltar sin caerme. Eh, guau. ¿Y eso que me ha hecho el maldito? A ver, si hay algo. Oh, oh. Vale. No te vayas, Marco. Me encanta como me has dejado saltar ahí. Me has frenado de una manera que vamos. Yay. Bien, bien. Vaya, pues. Creo que no había para repetir aquí. O sea, que menos mal que no la he cagado. ¿Arriba no hay nada? No parece. Vale, entonces ya sí, ya es el jefe, ¿no? Aquí estamos. La verdad es que la otra vez de dedé con el fuego fue un cachondejo. Aunque aquí no me dan el fuego, pero da igual, vamos a tener el rayito a distancia durante dos horas. Con los colores fosforitos que usan aquí. Joder, me duelen un poco los ojos mirando este dedé, no voy a mentir. Oh, eso me pilló completamente desprevenido. Déjeme, señor DDD. Vale, la otra vez no había tantas ondas. ¡Ah, qué curioso! Los propios gorditos estos, los pinchos. Es que se llama gordo el enemigo, ¿vale? Me lanzan también ondas. Es como que reaccionan con las de él. Vale, segunda fase. Buah, vamos muy bien, la verdad. Eso podría haber acabado muy mal. Oh, me deja suelo resbaladizo, qué maldito. No, no, no. Oh, creía que me iba a dar lo del tiempo. Venga, que le queda nada Buah, la espada con el rayito Está muy rota El truquito este Las trampitas de llevar la doble barra de vida Es Bien, una que hemos conseguido todos Voy a llorar Ha sido muy larga Diría que son cada vez más largas estas pantallas Pero como no me esfuerce A hacer la siguiente Es que si no nos tomamos 2000 años En hacer el mundo este Bien, por una vez Por una vez están todos Y parece que los que me dan aquí siempre son exclusivos De estas pantallas Y parece que me dan el jefe, ¿no? En concreto Aunque bueno, en el primero me dieron el Kirby camión Supongo que son exclusivos Que no puedes conseguir por la máquina gacha O algo así Vale, nos toca el desierto Pues no tengo que volver a hacer mucho Vale, ahí estamos Yo creo que ni voy a volver a recuperarme Me darán cosas por aquí Venga, vamos un poco directos Para que no dure dos horas el vídeo Bien, meseta Olbi Bueno, ya veo ahí uno muy bonito Wow, una de las razones por las que quiero terminar Ya Kirby Es porque tengo un calor grabando este juego Lo paso muy mal No hay nada por los lados Ah, sí, es verdad Que esto era como una zona grande Creo que te había matado ¿Cómo consigo ese de arriba? ¿Me puedo subir por un momento? ¿Antes de que se rompa? ¿O algo así? No, realmente no Ah, vale Esto es que lo he hecho en desorden Bueno, en realidad me he facilitado la vida Vamos a mirar a este lado de la izquierda primero A ver Joder Joder, no quería eso Quería la... Uy No esperaba verte A ser posible A ser posible preferiría no llevarme el tornado La verdad Ay, qué comodidad Qué bonita es la vida Alá, adiós Adiós Reaparece la bomba ¿Necesito la bomba para algo? Bueno, supongo que ya nos daremos cuenta ¿Para qué está esto? ¿Para qué está esto? Parece que tengo que hacer un camino, ¿no? Quizás cuando tenga lo de la O pueda romper eso Uy, uy, uy Casi piso el veneno Ah, vale Sí, ahora sí que tengo que decir adiós a la espada Kirby, ¿a qué lado has intentado saltar? Vale, este es el que ya miré Y falta este Oh, pensaba que me iban a dar algo por mirarlos todos Vale, aquí se había uno Me ha dolido deshacerme de la espada Pero bueno, es lo que hay ¿Había algo más por aquí? No parece No parece Me encanta quedarme atascada A ver, Kirby Por fin Copera Si la otra vez era aquí Oh, no puedo Vaya La otra vez era aquí Donde teníamos La batalla contra la cisne esta A ver, va a estar escondido aquí dentro Vale, hay un botón Y este botón hace Ah, me rompe eso directamente ¿Dónde está la O? Puedo romper esto, ¿no? Había uno dentro Tiene que haber una O por narices aquí ¿O es que de verdad era con el tornado lo que se miraba? Creo que no Pues voy a probar lo del tornado Pero juraría que no se hacía con eso Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Ah, gracias por la comida Me ponían lo de las bombas Pero no creo que sean las bombas Ah, pues sí Con esto también se podía Estaba como muy convencida De que alguna vez lo había intentado Pero no podía Que solo tenía que ser con Solo podía ser con la O Vale, vale Eso cambia las cosas Aunque sigo sin saber Por qué se regenera el de las bombas Será por si va sin poder al jefe A ver, creo que aparte de los montículos De aquí a la derecha No he visto más Bueno, aquí hay Eh, no me han dado nada útil Pero ahí estaban Vale, ahí estaba el último Eh, bueno, pues nos vamos con el tornado mismo A la siguiente zona Ah, este no podía No, la sensación de que a lo mejor lo podía quitar Vale, transmorfosis de agua No sé si el veneno me afectará Llevando el tornado Vale, tendré que saltar desde arriba Supongo La verdad es que para explorar Es muy cómodo el tornado No me lo volvería a llevar a un jefe Sinceramente Pero... Ay, quizás me debería haber llevado el martillo No sé Por el momento vamos a matar a este Que he tenido pinta de que nos puede dar Alguna cosita Oh, solo me da de curarme He esperado algún alma de estos Vale, este se podía levantar Si no recuerdo mal Arriba, Kirri Ahí está Vale, pero voy a ver si puedo matar con el tornado Al oscuro este que está aquí Eh... O no Eh... Me lo devolvéis Qué mal sitio Vale Vale Lo que cómodo es ir con la doble barra de vida No te preocupas tanto Es mucho menos estresante Vale, me darán algo al florecer todo Ahí está Ahí está Vale, supongo que estas son las últimas Sí Bien Vamos bien de momento también con esta pantalla Dieciséis de cuarenta y nueve Es curioso que no hayan dejado un número fijo en todas O sea, varía un poco En plan cuarenta y nueve, cincuenta y uno Podrían haber puesto un bonito cincuenta, ¿no? A ver, cómo han lanzado los cubos O sea, a ver Sé que lanza las cosas una vez Terminas el tornado Pero no sabía que iba a teledirigido No, no, gracias Vale, cuidado Que ya hemos visto antes que este me daban muy limitados Bah, este hay cien De sobra, de sobra No parece que haya nada Va a estar lo de las formas aquí también Oh, mira, piruleta Me voy a quedar con esto por si acaso He visto que aquí hay algo Vale, está también aquí para poner... Sí, vale Tenemos que buscar la O Vale, este sí que no vale Esta es la razón por la que me lié Y pensaba que el tornado no valía Porque no con todo se puede hacer Siempre necesito esto para... Vale, sí, sí, es recomendable A ver Kirby Está bien que seas invencible Pero tampoco te mates Vale Vale, me tienen que dar el conito ¿Cómo rompo estos? ¿Necesito un poder en específico? Eh, voy a mirar un poco más adelante Pero quizás tenga que volver atrás Es que ese tipo de bloque lo hemos visto antes Ah, mírame por el sueño Gracias ¿Cómo vamos de vida? Estamos perfectos, creo No hay nada aquí... Me voy a llevar este Que es el que me pusieron antes también Donde estaban los bloques No sé si será un tipo de bloque Que se tenga que romper Con algo específico Vale, sí, vale Es que no lo sabía Que no me suena haber visto Este tipo de bloque antes Desde luego creo que con el tornado No podía... Se me olvidaba que podía Golpear de cerca con esto Pobrecito Me lo ponen justo ahí Para que lo asesine De forma brutal Uy, sí Aquí sé que necesito La piruleta Para poder hacer esto Vale, ya está todo Estaba pensando ¿Había algún otro hueco Que necesitara esto? Pero no parece Vale Vale, entonces podemos continuar De momento vamos, guay Llevamos 26 de 49 Vale Entonces supongo que quedarán Al menos un par de secciones El erizo Joder Creía que no Iba a dar la vuelta así Kirby Ay Me están dando mucho Entender que quizás Sí Necesito el erizo Bueno, a ver Yo nunca me quejo De llevar el erizo La verdad Ah, sí Eso fue un problema Oh, Dios mío Kirby Estaría bien no matarse Espero que mi tontería De ahí atrás No me haya saltado nada A la derecha Hay algo Vale Sigo necesitando aquí El erizo Gracias 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 A pesar de ser tan grande Me lo puedo llevar Uf, vale Que por un momento Parecía que no se iba a caer Eh Ah, aquí no hay nada Vale Pensaba que se iba a abrir Algo al romperse Eh ¿Cómo subo? Ah, vale Puedo así Ey, ey, ey ¿Qué es esto? Oh, mira Este me lo podía haber saltado fácilmente Además es el último Bien Bien, bien, bien 35 No hay nada de recuperarme vida O algo así por aquí No parece Bueno, de vida voy bien Tampoco Oh, bombilla Me dan el fuego Vale Pues vamos con el fuego O sea que no voy a usar la bombilla Voy a ir con el fuego solamente A ver Ah, joder Es verdad que aquí hay un montón de estas Ni las había visto Mira, la verdad es que está guay Que hayan aprovechado esta sección Con el propio fuego En vez de ser siempre con Con la bombilla Aquí hay un camino Oh No, quizás no Quizás no había un camino Siento que estoy recogiendo Muy pocas bolitas De estas Eh, a ver Kirby Es que no quería tirarme Quería solo disparar fuego De forma normal Joder, Kirby Qué puntería más mal Oh, se ha abierto un camino Dios Joder, qué mala soy Que me golpeo con todo Es horrible No sé Calculo muy mal Las distancias en este juego Por alguna razón Qué me ha dado Ah, el pincho Eh, bueno Pues mi segunda barra de vida Quizás se vaya a la mierda Ah, se murió solo Oh, vale Voy a necesitar el hielo Ah, lo que necesito es esto No sabía que con la O Lo hemos hecho alguna vez Lo de quitar fuego con la O Oh, mierda Me he quitado la luz Eh, que sois vosotros Vale Vale, aquí quizás Este es el último Aunque juraría Que hemos recogido Muy poco aquí 43 Sí, sí No es el último Me falta algo Y aquí no hay nada ¿No? Quiero luz Porfa Yo creo que me he debido Saltar algo de atrás Me ha dado la sensación De que en la primera zona He recogido muy poquito A ver Joder Las distancias De verdad A ver No había nada Por la izquierda No parece Eh Me había parecido Escuchar algo raro A ver Algo por aquí A ser posible Que no sea Comerme el pincho Eh ¿En serio no he recogido este? Alguien ciega He pasado delante Y no sé Me habré distraído con algo Y no lo recogí Perdón ¿Cuántos llevamos? 44 Vale, o sea que ya es el jefe Oh, mierda Hubiera estado bien algo Para recuperarme Bueno, aún así Tenemos mitad De segunda barra Y tenemos Sí, ahí también Están de escuchar El ruido raro Algo moviéndose Quizás Tenemos eso La mitad de la segunda barra Y tenemos la botella En el peor de los casos No sé qué poderes me darán Pero si no hay nada interesante Voy con el fuego Directamente Oh, espérate Es el tío este Uf No sé si el fuego aquí Es el mejor poder Gracias por curarme Pues mira Para lo que me dan Me he quedado con el fuego A ver qué tal se nos da Eh, bueno No quería saltar Ah, me lanza bombas Oh, tío Es que me he dado justo Con la parte de atrás Y no he podido escapar A ver Tampoco me ha quitado mucho Yrbi quema Oh, menos mal Que me he interrumpido Porque no quería lanzarme Vale Hemos cambiado muy rápido De fase Vale 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 Siguen siendo solo tres Oh, vaya No se ha quedado tonto Ah, señor Quiero darle Fuego ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Qué cómodo es todo con esto Eh Uy, eso es nuevo Vale Vale Cuidado con este ataque ¿Para qué se supone Que sirve La tormenta de arena? Porque tampoco es que Me dificulte mucho Ver dónde está Au Vale Y sigue sufriendo daño Por la quemadura Ah, vaya Joder Este ataque otra vez Joder Siempre me como ese ataque Bueno, ya está La quemadura está muy, muy rota O sea, que con solo estar esquivando Ya le seguía bajando la vida Yo no me quejo Yo no me quejo Joder Pues mira Nos ha ido muy bien en este vídeo Hemos conseguido todas En ambas pantallas Las únicas que tenemos perfectas La segunda barra en parte Se siente como una trampa Pero por otro lado Joder Qué cómodo es Sobre todo estas pantallas Que son un poco más complicadas Como que no me voy a quejar De la segunda barra Bien Va Pues faltando no solo cuatro Incluso aunque lo hiciéramos Bastante mal en la última pantalla Deberíamos llegar de sobra Ah, mira El DDD este Es verdad El otro DDD que nos dieron No era la versión espectral Era la segunda batalla Que tuvimos contra él O nos tocará de seguido Todos los jefes En la última pantalla En plan Versión espectral De Leomón De Leomón gelatina El DDD acorazado Uff Bueno DDD acorazado Debería ser ahora En la siguiente pantalla Pero no sé Si el jefe final Y todo eso Lo meterán ahí también O será en la final final No lo sé Bueno De momento Vamos a dejar esto aquí Que ya Estos vídeos Están siendo bastante Extensos La verdad Pero como digo No quiero tardar dos años En quitarme el postgame Si no De todas formas Es que si hago Una sola pantalla Aún así Quedaría corto el vídeo Vale Vamos Vamos a curarnos Por dejarlo todo listo Que no se me olvide Para la próxima Pues nada Mi intención Mañana Es hacer la pantalla Que nos queda El final Y terminar Ya Kirby Sé que algunos Tenéis muchas ganas De que haga el coliseo final Pero la verdad No tengo muchas ganas Sinceramente Y creo que aún así Ya va a ser bastante largo El siguiente vídeo No me apetece Hacer un tercero Solo para el coliseo Además habría que hacer También el coliseo intermedio Y la verdad No me apetece Pasar por tercera vez Por el jefe final Digo por tercera Porque seguro Que me van a hacer En este mundo postgame Pasar una segunda Y lo mismo El coliseo Hasta varias veces Me tengo que enfrentar Si son dos coliseos Entonces mira No me apetece El jefe final Del coliseo Será súper interesante Pero No me apetece Bastante que he hecho El mundo postgame Que ya digo Si hubiera llegado A saber Con tiempo Que había en el postgame No sé si lo hubiera Llegado a hacer Así que bueno Al menos Está eso Pues nada chicos Terminamos aquí Esta parte de Kirby La tierra olvidada Necesito ponerme el ventilador Me estoy muriendo De calor Y si todo va bien Pues quizás Para mañana Deberíamos supongo Ya terminar Con Kirby Ah por cierto No sé si lo llegué a decir Pero para el que tenga curiosidad De que haré después de Kirby Casi seguro que será Ender Lilies Que es un juego en plan Metroidvania Pues nada chicos Nos vemos mañana Con Kirby Y antes de despedirme Darle las gracias A todos los miembros Del canal Por el gran apoyo Que nos están dando Y recordar Que también os podéis Hacer miembro A través del botón Unirse Que está más abajo Si os ha gustado el vídeo Os animo a dejar un like Un comentario Y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver Y adiós Sinon Te lo has montado muy bien ¿Verdad? Oh vaya Bueno parece que alguien Se ha pasado de copas Estás enamorado De una bonita princesa Luchas junto a los musamijos Subhumanos No te van mal las cosas No te van mal las cosas